Hola amigos, soy Libardo González, hoy veremos el tema La Burra de Motato, del maestro Jorge Velosa, tono Re Mayor, mucha atención. Los invito a participar de nuestros cursos, a visitar mis páginas web y a suscribirse a mi canal. Quienes quieran los temas completos y bien explicados, con mucho gusto se lo enviamos en video y a bajo costo. Informes al 315-883-1409.